Música 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 Buenas truchas compañía de amigos vino, comida qué más podemos pedir eh una flotada del Chimehuin realmente impresionante buenas capturas de marrones arcoiris la verdad que muy muy bueno hasta tenemos, mirá, Carlos está hecho un chef mirá, qué tal Edito qué impresionante día completito viste Música 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 Estamos saliendo de comer Hicimos 200 metros y ya está la primera Venimos bien, parece que venimos con suerte ¿Puedo decir por mí? De lujo ¿Y Alexis? Muy bien, excelente, realmente muy buena en la pesca ¿Estamos? No es bueno ahí, ¿no? Muy bien, seguimos adelante ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.